Ahora, el momento de la búsqueda del Espíritu Santo desde el Templo de los Milagros. Cerre sus ojos, pregúntese ahí ahora cómo está su corazón, con disipación, embriaguez, preocupaciones, porque su día, mi día será súbitamente. La venida de Jesús será súbitamente. Y Él quiere que tengamos fuerzas. Él no te quiere ver débil, con su corazón afanado, triste. Él no quiere verte ébrio, con las muchas preocupaciones de esta vida. Él no te quiere ver caído, pero de pie, delante del Hijo de Dios. Hable con Él. Diga para Él. Si usted no tiene certeza de la salvación, diga para Él. Señor, yo quiero tener esta certeza hoy acá. Así que yo voy, delante de tu altar, buscar esta certeza, traiga sus pertenencias. Si usted no tiene certeza de su salvación, porque aquí delante del altar, usted le va a hablar lo que solo usted y nadie más. Por favor, mantenga la distancia, a la persona adelante, a su lado, por favor. En consideración, a la concentración que Él necesita, que Él necesita, para este momento de entrega. Y los demás en su lugar. Hablamos con Dios. Yo me perdi, en un gran abismo tropeceí, en un gran abismo tropeceí, por una ruta desconocida me arrasteí, y por una ruta desconocida me arrasteí. Yo me angustiava, me angustiava, no tenía nada, no tenía nada, la vida ya sin vida yo viví, la vida ya sin vida yo viví, mi voz no tenía quien clamar, mi voz no tenía quien clamar. Mis manos vacías, mis manos vacías, mis manos vacías, nada tenía para mostrar, era el retrato, era el retrato, era el retrato de mi cansaño, de mi cansaño. Jesús… Pera Gana ya sin vida… Facto que sin vida… Casi sin vida… Casi sin vida… Sin esperanza… Sin esperanza… Casi sin vida… Jesús Jesús me diste fuerzas me diste fuerzas me levantaste me levantaste me levantaste y hoy confieso y hoy confieso te amo Jesús te amo Jesús no cante abre con él, diga para él si usted lo ama, que usted lo ama si usted aún no lo ama diga Señor yo, no te amo porque no te conozco pero quiero conocerte, por eso vine acá delante de tu altar ponga para afuera ahora, esta debilidad esta preocupación esta borrachera espiritual en que usted se encuentra usted que está, no está es literalmente siendo sobrecargado su corazón, su mente con las necesidades, responsabilidades problemas ansiedades oh Espíritu Santo por favor que este hombre esta mujer tome la decisión como está escrito aquí en tu palabra Jesús de orar al Señor de velar en todo tiempo cuando todo va bien es fácil orar, donar, alabar servir, evangelizar pero cuando todo va mal cuando las cosas no nos saben bien cuando las personas que deberíamos apoyar considerar no lo hacen cuando parece que nuestras oraciones no son oídas porque no son contestadas pero no es porque no fueron contestadas que no fueron oídas que yo debo parar de orar o Señor está escrito pero el Señor dijo velar en todo tiempo sea en los momentos de alegría o de tristeza de salud o de enfermedad sea en el nacimiento del hijo o del fallecimiento del padre de una hermana o del propio hijo sea en la escasez o en la abundancia sea en medio a la guerra a una pandemia o en paz y seguridad nosotros debemos velar velar por nuestra fe velar por nuestra alma velar por nuestra salvación por eso ahora Jesús ven ven Espíritu Santo sobre estas personas que están acá delante de tu altar y los que están en su lugar quizás ni disposición fuerza él tuvo de salir de su lugar pero el Señor lo envió a este lugar así que incomódelo ahí ahora incomódmela oh Dios hasta que él ponga para afuera esta preocupación con todo 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 le preocupa todo le afana él está literalmente embriagado está hebreo Señor como dice aquí tu palabra que vuestro corazón no se cargue con disipación no se cargue con disipación me confío me confío en ti él te extiende los brazos amigo, amiga abra sus manos abra sus manos barre sus brazos relaje sus ombros levante sus manos a la altura de su corazón abra sus manos a la altura de sus ombros para que no se canse para que no se canse porque Jesús agarra de tus manos y le habla contigo ahí ahora diciendo yo no quiero que cuando llegue su hora de partir el espíritu de la muerte le atormente los demónios te atormenten y arrastre tu alma al infierno ellos no tienen el derecho de hacerlo si tú te entregas a mí tu alma tu corazón tus preocupaciones tu vida yo vencí la muerte yo vencí los demónios yo enviaré mis ángeles para que te conduzca hacia mi presencia el cielo y empieces a vivir la eternidad conmigo agradezca a él aunque usted no compreenda todo lo que yo digo pero agradezca a Dios usted que compreende con claridad alábelo exáltelo glorifíquelo ahí ahora te amo cada día que yo vivo más te amo incluíste mi vida en tus planes hoy yo vivo para hablar de tu amor y ahora y ahora y ahora mis manos mostrando al mundo tu camino mi voz mi voz sembrará tu palabra para mostrar cuánto te amo te amo te amo te amo cada día que yo vivo más te amo incluíste mi vida mi vida en tus planes en tus planes en tus planes mi voz mi voz sembrará tu palabra para mostrar cuánto te amo te amo te amo diga para él quiero mostrarlo cuando te amo Señor valorando mi salvación valorando el precio que el Señor pagó por mi la cruz entregando-se por mí quiero demostrar mi amor hacia ti cuidando de lo más importante que tengo que es mi alma obedeciendo serviendo con alegría en los momentos difíciles que yo no comprendo nada que nadie me valore o se importe o me ayude o crea en mí que yo quiero alabarte, seguirte, servirte Dios diga para él Señor Espíritu Santo ven a poseerme para que mis pensamientos mis palabras mis elecciones mis actitudes reacciones sea según tu voluntad según tu palabra y no según mis voluntades mis inclinaciones aleluya aleluya ser bautizado con el Espíritu Santo ahora usted se entrega y él te bautiza ahora no es un sentimiento es una certeza absoluta que llena su ser de gozo de paz la luz es el Espíritu Santo es el Espíritu Santo esperaba pero usted buscó y usted no recibe ahora y no es por el mucho hablar que seremos oídos sino por la entrega cuando la entrega es total él viene inmediatamente él viene y entra ahora en ti para hacer de ti templo sucio morada suja aleluya recibe el Espíritu de Dios que te hace fuerte valoroso perseverante aleluya e intrépido regrese a su lugar con alegría con paz con gozo en su alma cantando con mucha fé con mucha fé puedes reinar Señor Jesús puedes reinar Señor Jesús así tu poder tu poder tu pueblo sentirá bueno es saber Señor que estás presente aquí reina Señor reina Señor en este lugar Señor yo sé que es tu este lugar yo te quiero adorar toma tú la dirección toma tú la dirección ven oh Santo Espíritu ven oh Santo Espíritu y derrama tu poder reverencia a tu nombre vamos a ser reverencia a tu nombre vamos a ser puedes reinar puedes reinar Señor Jesús así así tu poder tu poder tu pueblo sentirá bueno es saber Jesús bueno es saber Señor que estás presente aquí reina Señor en este lugar reina Señor en este lugar por favor con los ojos cerrados hacia a una de las pantallas por favor y lea con fe no temas porque yo estoy contigo no te desalientes porque yo soy tu Dios te fortaleceré te ayudaré y te sostendré con la diestra de mi justicia buenas noches gracias a todos gracias a todos